una limpieza muchas veces decimos la gente hay la gente buena no hay ninguno bueno el único bueno se llama quien aleluya aleluya los demás somos engañadores nada más ay yo mira me voy a hacer el buenito con él para que me haga el favor después que me haga el favor los lo mando para ahora mi hermano estamos celebrando esto no es triste tristeza tercer punto que es la amistad tenemos que ir un poco más adentro según la etimología existen dos teorías sobre el origen de la palabra amistad y aquí hay mucha gente que van a ser descubiertas cuál es el verdadero amigo del latín viene la palabra amores y amar que significa amigos y amigo del griego se llama sin ego sin ego sin mi yo el verdadero amigo el yo se lo tiene que quitar el verdadero amigo es el que se da al otro que está en necesidad el verdadero amigo se quita lo que tiene para ayudar a su amigo ese es el verdadero amigo y nosotros tenemos el verdadero amigo que se llama cristo él se despojó para nosotros que no valíamos nada ninguno nosotros valíamos nada yo recuerdo una vez no es porque aquí hay unos hermanos cubanos yo me encontré con un señor cubano le estaba evangelizando y me acercó y me acercó ahí él estaba trabajando y me dijo un momento me dijo no tengo tiempo para usted yo le digo solamente le quería dar este tratado nada más me dijo si quiere le dame lo hizo la ley y cuando se lo leí fue lo peor que le cayó a él me dijo porque la paga del pecado es muerte santo y él me dijo co 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 empleame de nuevo porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna santo y él me dijo pero yo yo le sirvo a cristo dijo tengo al crucificado aquí en mi pecho y yo le dijo ustedes tienen un crucifijo que cuando usted salta él salta pero yo le sirvo a un Dios que él me hace saltar de adentro hacia afuera santo entonces me dijo ay ya ya está bien me dijo ya está bien evangelista me dijo este no tengo tiempo déjame el tratado que yo lo sigo leyendo dice pero la real academia de ciencia cuando ha leído la el libro de la real academia de ciencia define la amistad con un afecto personal un afecto puro un afecto desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato la amistad como valor es la relación entre mínimo dos personas comparten crecen y se conocen aceptándose mutuamente con compromisos aparecidos o distintos con virtud y diferencia toda amistad se basa en dos cosas tenemos un círculo y el círculo lo podemos dividir en la mitad y dice que la amistad comparte este círculo en dos formas cincuenta por ciento es relación hay que tener una buena relación y lo otro cincuenta por ciento es apoyo a esa relación cuando usted tenga un amigo que no tiene esa relación y que no lo apoya no es su amigo aleluya pero yo tengo un amigo yes y ese amigo se llama cristo aleluya ese amigo me amó más de lo que yo lo he amado yes y aún dio su vida para levantarme de donde estaba caído aleluya hijo dijo no me preocupa porque al que yo le sirvo aún del polvo me va a levantar hermano y eso yo lo creo hermano aleluya ahora es cuando ellos nos necesitan para crear una fortaleza en ellos aleluya pero dice la palabra de Dios y le voy a hablar un poco acerca de la brevedad de la vida mucha gente dice ah no porque yo tengo una vida por vivir todos nosotros tenemos una vida por vivir pero cuidado que se le puede acabar el aire que respira puede ser que usted se caiga de la cama y termine en un hospital con muchos 25 tubos puestos en su cuerpo y ya lo tiene que hacer verdad yo no les quiero poner miedo verdad Señor tú nos has sido refugio en generación y en generación antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios cuando lo crees hermano vuelves al hombre hasta ser quebrantado mire hermano hay personas que dicen ah no porque yo le sirvo al Señor como quiera Josué se cansó de ver al pueblo de Israel haciendo lo que le daba la gana y un día los reúne y le dice bueno aquí yo ya estoy viejo yo sé que a mi no me respetan porque mucha gente piensa que ya la persona de edad ya no lo respetan ay este paso de moda yo no le quiero decir a ninguno de ustedes todos somos jóvenes aquí contando conmigo y dice Josué que los reunió todos y dijo hay algo que les tengo que decir a ustedes yo sé que ustedes han dejado de servir a Dios y están viviendo la vida como de la gana pero escogeo hoy a quien sirváis al Dios de los amorreos y eteos o al Dios todopoderoso aleluya pero yo y mi casa serviremos a Jehová no me importa lo que tú me vengas a decir yo voy a servir a Jehová eso es lo que tienes que hacer en tu vida no es que no te vengan por esos cuentos chinos porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche los arrebatan como un torrente de agua son como un sueño como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada no te creas que tú eres la Coca-Cola del desierto santo mucha gente dice yo tengo años bastante si tú ves a un sediente en un desierto y le ponen una Coca-Cola yo creo que es el primer campeón mundial de carrera porque vas a carrera cogerla pero dice aquí pero a la tarde es cortada y se seca porque con tu flor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestra maldad delante de ti nuestros hierro a la luz de tu rostro acabamos nuestros años con un pensamiento tú piensas hoy y mañana a lo mejor ya no vas a pensar ya no estás como alguien que dijo ah no pues hoy fulano de tal dijo esto y esto y esto pero al otro día se murió y dijo todo lo que dijo ya no sirve ya se murió ya se murió dice los días de nuestra edad son 70 años mira aquí tenemos un campeón pasó los 70 años y si en los más robustos son 80 años aquí tenemos otro campeón pasó los 80 años aleluya con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasará y volamos enséñanos de tal modo a contar nuestros días no diga no diga no porque ya estoy esperando el lunes porque voy a trabajar y viene porque voy a descansar y cuando le das un tiempo a Dios yo le dije a una familia en esta semana todo es bonito trabaja tiene salud pero hay que darle tiempo a Dios si tú no le das tiempo a Dios todo lo que estás haciendo aquí en la tierra aquí se va a quedar entonces dice pronto pasa y volamos enséñanos de tal manera a contar nuestros días y que te traigamos al corazón sabiduría vuélvete Jehová y hasta cuándo y aplácate para con tu siervo de mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días el hombre nacido de mujer corto de día y hastiado de sin sabores el hombre sale como una flor y es cortada y huye como la sombra y no permanece esto está en Job capítulo 14 versículo 1 y 2 el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más esto está en Job 8-9 te digo en esta tarde los que quedamos estamos vivos y hay una esperanza y es sólo a través del Señor Jesucristo ¿cuánto lo creen hermano? Amén ninguno me podrá decir hacia dónde irá cuando enfrentaremos este momento como nuestro amigo Víctor Manuel Víctor Ismael Pérez lo hizo peleó la batalla pero llegó con dificultad pero es un vencedor tú puedes hacerlo también un día tú le vas a ver a nuestro amigo no hay hombre póngase de pie con esto ya termino te voy a leer un solo versículo miren lo que dice en esto dice este capítulo 8 versículo 8 no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu mi potestad sobre el día de la muerte y no valen por las armas en tal guerra ni la impiedad liberar al que la posee en verdad Dios es mi confianza Dios Dios es nuestro amparo de cuanto el Señor es su amparo Él es su fortaleza Él es el pronto auxilio en la tribulación y de ello a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en Él confiaré desde ahora y para siempre Aleluya gracias te damos Señor en esta tarde bendecimos tu nombre Señor y bendice a cada uno Señor que ha estado aquí en una forma como oyente como familiar Aleluya y ayúdalos a comprender Aleluya que la vida no es tan larga como se supone gracias te damos por ello y bendícelo y esta familia Pérez Señor ayúdale y dale la fortaleza para que ellos puedan seguir adelante principalmente a nuestra hermana Candita que la amo como que si fuera mi madre ayúdala Señor Aleluya y bendícela y gracias te damos por este tiempo que esta familia ha depositado en mi persona y ayúdalo Señor en el nombre de Jesucristo para siempre voy a cantar un corinto y con eso terminamos ese corinto que a mi hermano le gustaba como dice has cambiado mi lamento todos los que lo saben cántelo yo no soy un buen cantante yo canto es en la noche de mi casa dice mi esposa en la bañera a ver y lo comienza a ver has cambiado mi lamento en baile me sintiste de alegría que es aquí contaré gloria mía gloria mía y no encuestaré callar Dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile gloria te alabaré gloria mía has cambiado mi lamento en baile gloria te sentiste de alegría gloria mía gracias a ti cantaré gloria mía y no encuestaré callado Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Mire, vamos a hacer una oración por los alimentos que han sido traídos Para que ustedes puedan disfrutarlos Y gracias le damos por cada uno de ustedes Señor Jesús, delante de tu presencia Venimos en este momento Gracias Señor por la oportunidad que tu nos has dado Y gracias Señor porque hemos participado Señor Y te hemos alabado y te hemos glorificado Y ahora Señor vamos a pedirte que tu bendiga cada alimento que ha sido traído para cada uno de nosotros en esta tarde Bendice Señor las manos que gastaron Señor en estos alimentos Y ayúdalo Señor y que nunca falte el pan de cada día en sus hogares Gracias te llamo Señor y bendícelos a cada uno de ellos En el nombre de Jesús yo te lo pido Amén Que el pueblo de Dios dice Amén Y a su nombre Gloria Dios da수를 Señor Amén Amén I proceeds por favor Que pasen a sumar De un libro Que Mami va a tener Desacuerdo Por cualquier comentario Y las lecciones Patricia Amén ¿Ahí está bien Oh are you aquí ¿Ahí está bien? ¿Nas salida? ¿Fruit? ¿Fruit? . This looks good. What is it? What is it? This is some kind of turkey wrap or something like that. This is more... I don't know what that is. Okay. Let me get that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos a llevar esto el carro. Dios mío, te alabaré. Frank, ¿cómo estás? Déjame ir al carro. Un saludo. Amén. 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 Un saludo. Amén. 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 Y me, uh, uh, some kind of fucking... ... ...